hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 tenemos híbrido de ligas y países ya hemos hecho 12 veces y ahora estamos con el que vendría siendo el tercero recuerdan que esta recompensa es intransferible así que si van a subir los o bueno van a abrir los sobres les recomiendo que lo hagan durante algún evento por ejemplo mañana viernes iniciamos one to watch y ahí es posible que salga mejores cosas que las que podrían salir hoy entonces ahí les dejo esa recomendación recordemos que la recompensa global va a ser un mega pack especial de 55 mil monedas y tenemos ya en el canal el retador avanzado esta vez vamos a ser malvados y luego vamos a ser maestro de los puzles que de pronto muy posiblemente en el momento que estés viendo este vídeo ya está solucionado vale primero vamos a hacer malvados que nos dice canje a una plantilla con cinco países y cuatro ligas cuáles son sus requisitos ligas exactamente cuatro países regiones exactamente 5 jugadores de la misma liga máximo 4 jugadores del mismo país o región máximo 3 calificación global del equipo mínimo 80 y química del equipo mínimo 25 por ello hermanar un pack de jugadores de oro prime y pues en la descripción del vídeo les dejo el valor de este pack así que como siempre esta va a ser la temática de call gamer que vamos a dar dos soluciones que te va a servir cualquiera de las dos para que de pronto si una no te sirve la otra la puedas usar así que no te muevas de tu silla no vayas a cambiar de vídeo porque ya se viene lo mejor muy bien vamos a ver entonces malvados que es lo que hicimos la verdad no es complicado hay un jugador que pueden poner acá que pues nada como dice en ligas exactamente cuatro yo lo he hecho con jugadores de la liga inglesa tres ingleses del mismo equipo porque así tenemos química perfecta en los tres y ya empezamos a sumar esos puntos de química que nos está pidiendo el sbc que nos piden siempre bastante puntos de química lo mismo pasa con estos dos del borussia dormund que va a hacer química con este otro alemán y completa la misma liga como estos dos tienen el mismo equipo pues van a completar un punto adicional a diferencia de este de alemania acá por el otro lado tenemos franceses de la liga francesa y que por nacionalidad también les va a dar puntos de química por tener la misma liga también les va a dar puntos de química y aquí por tener el mismo equipo va a sumar puntos de química este jugador de acá pueden colocar el que ustedes quieran que tengan una media parecida porque en este nos piden calificación global del equipo entonces si tendría que ser alguien que sea de una misma media pero no importa la posición y por este otro jugador un jugador que comparta la misma nacionalidad puede ser un brasileño puede ser un alemán puede ser un francés tiene que ser uno de los que están ahí porque ojo tiene que ser cinco nacionalidades y este de acá tiene que ser diferente a todos los demás ahora podrías poner aquí un dfd que sea brasileño alemán francés o inglés y aquí cualquier otro que sea de una liga o en este caso no una liga sino una nacionalidad diferente ok esa sería la forma en que hicimos el sbc si tú quieres hacerlo tal cual como está acá hicimos algo muy parecido en esta parte vale mismo repitiendo jugadores de la misma liga como en este caso la liga francesa la liga inglesa inglesa perdón pero pues estamos utilizando diferentes jugadores y que se repitan las nacionalidades de pronto de pronto en algún punto como estos son italianos de la liga italiana que pertenecen a un mismo equipo podrían subirse de precio entonces preferiría que si vas a hacer esta opción empiecen buscando estos jugadores y si los ven baratos ya los demás muy fácilmente los encontrarán a precio muy bien entonces voy a decirle los nombres de la segunda opción recuerden que esta es la segunda opción que los tengo ubicados de derecha a izquierda entonces si ustedes ven uno que no caza en la posición pónganlo ahí porque ahí les va a funcionar muy bien tenemos en la portería a rui tiago dantes da silva acá tenemos a pengin benjamin pavar gabriel dos santos magalá es gabriel angelo obona emerson palmerido santos pedro chibi chiri bella de españa y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los chicos de españa que pasan por el videito muchachos tenemos acá a la milo pereira por acá a dani olmo ludovic blas borja iglesias william josé y creo que con él terminamos con william josé esa es la segunda opción que yo les doy en el sbc la principal opción es esta pit for jordan pit for por 700 monedas nicola blasek por 500 monedas james tarakowski por 400 monedas michael king por 450 alexandro lobo silva 700 monedas maximilian arnold 450 monedas tiago enrique mendes ribeiro 300 monedas julian brand 750 monedas hausen awar 650 monedas antoni modeste 450 y por último ludovic a jorge por 350 monedas como pueden ver ahí cumplimos absolutamente todos los requisitos calificación 80 no desperdiciamos moneda nos sobramos un punto en química y los demás los respetamos así que vamos a enviar este esta plantillita no olviden que tienen dudas preguntas sugerencias hay en la parte de comentario me lo puedes dejar felicidades desafío completo ganaste la siguiente recompensas parte jugadores oro prime y no vamos a abrir el sobre ojo ustedes saben mi recomendación chicos mi recomendación es que no abran los sobres abran los mañana después del viernes los invito mañana al directo que vamos a hacer a mediodía para abrir los sobres con fifa point a ver si nos sale algo algún owt que pues creo pero hay que soñar muy bien a la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like eso de verdad que me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada vamos a abrir este parte de jugadores de oro prime a ver si trae algo si camina sería excelente no nos dan un 82 o más garantizado bueno tenemos luces mc popa ojo que opos va podría costar algo lo malo es que esto es intransferible se me olvida no ok 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 de todas maneras averiguamos cuánto vale popa no vale mucho 10.000 monedas la verdad no está muy bueno claus mcgregor díaz furuhashi miguel veloso y bueno y rollison rollison que pues en algún momento valía pero ya no y tenemos a de john y a de la cruz que la verdad tendremos que enviarlos a morir porque a no de yo no que lindo de la cruz y y pues nada lo mejor pues va un casi caminante pero pues que realmente un este sobre era para que me estarían mejores cositas no salieron pero pues eso es todo igual si saldría algo bueno muy bueno pues es intransferible así que es difícil por ahora muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo les recomiendo que en la parte de descripción del mismo le dejo toda la información de los diferentes sbcs están los links a mis redes sociales para que me sigan allá sobre todo en twitter publico muchísimas cosas que son de utilidad está también links de canales amigos como el de son core games y pollito jason y pues nada chicos suscribirse muchachos suscríbanse que están aquí todos los sbc vamos a hacer tutoriales vamos a hacer un montón de cosas muchachos así que importante que se suscriban y que tienen campanita notificaciones eso también es importante por ahora no me demoro más eso ha sido todo no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chau chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.